La gente hermosa es la que te pama ¡Adiós, abracitos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Mortel! ¡Fueltita, fueltita, 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 fueltita ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¡Y la mujer de Canejo, fuerte, fuerte! ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¡Ay, lirio, lirio, lirio del campo! ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? ¡Ay, sí! ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, lirio, lirio del campo! ¡Ay, rosa, rosa del jardín! 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 ¿Cómo pasaremos la vida si tu padre, madre no me quiere? ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¿Qué tal vez que llego al sitio donde me juraste es amarme? ¡Ay, rosa, rosa del jardín! ¡Ay, rosa, rosa, rosa! Si no vas tú no quieres marcar Si no vas tú no quieres marcar Si no vas tú no quieres marcar ¡Ay! 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 ¡Abra, abra! ¿Dónde está la gente hermosa? ¡Cabra, bán, bán! ¡La ronda! ¡Ay! ¡Cantabamba! ¡Salmazo Romero! ¡Restina Gaspar! ¡Sonia Julba! ¡Abra, abra! ¡Enzo! 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 Y soy graca ya, monquini marcanta Guau guau, apunón quini marcanta Soy graca ya, monquini marcanta Si no vas tú no quini marcanta Una vez, otra vez Se graca ya, monquini marcanta Guau guau, apunón quini marcanta Si no acaso un pie de mamá, si no vas por un pie de mamá